La comisión seleccionadora tuvo en Cochabamba ayer su primer contacto con Julio César Valdivieso. La intención de la federación es que Valdivieso se haga cargo de las selecciones menores de la federación y forme también parte del nuevo cuerpo técnico que esperemos surja hasta el mes de octubre porque ya se van acercando los partidos a mis opciones. Walter Torrico, miembro del comité seleccionador, sostuvo una reunión con el hasta ahora técnico de Vistelmón, Julio César Valdivieso para conocer la postura de la estratega a la oferta de dirigir divisiones inferiores de la selección nacional. Ambos presentaron sus proyectos y dieron a entender que antes de tomar alguna decisión tendría que conocerse el nombre del técnico de la selección absoluta que por cierto se tendrá hasta fines de mes. No, ya tenemos que tener el entrenador de la selección nacional conjuntamente el de las menores hasta fin de mes a más tardar el primero o el dos de octubre. Pese a que Valdivieso tiene como objetivo dirigir la selección mayor el Cochabamino no descarta la posibilidad de ser parte del proceso siempre y cuando exista química con el técnico extranjero que se haga cargo de la selección absoluta. Yo no he aceptado ni he rechazado nada, simplemente he escuchado cuál es su proyecto y en lo personal estoy de acuerdo en que se trabaje seriamente en direcciones inferiores. Creo que desde ahí tenemos que partir pensando en el 2022, ni siquiera en el 2018, que creo que es lo más idóneo. En cuanto al técnico de la selección mayor, de acuerdo a la información que tenemos Ricardo Gareca y Matías Arbella dijeron no a la propuesta de la Federación Boliviana de Fútbol con lo cual quedaría solamente la opción o de Gregorio Pérez o de Américo Rubén Gallego que parece ser el que está más cerca por el tema fundamentalmente económico. ¡Vamos!